Antes de iniciar este video amigos quiero invitarlos para que conozcan la página de Buen Taller Es un sitio donde pueden encontrar agencias, talleres de motos y de coches, gasolineras y otros negocios Donde además pueden ver la calificación que la gente les da en cuanto a calidad y servicio Y lo interesante es que en este momento amigos están haciendo un giveaway para regalarles un viaje doble a Las Vegas Para el SEMA 2019 y un hospedaje en el Cesar Pala Lo único que tienen que hacer es seguir todas las redes de Buen Taller Seguir las redes de BigMotoTV Entrar a la página de Buen Taller y calificar los negocios Entre más califiquen más posibilidades tienen de ganar Si tú tienes un taller o algún negocio que quieras registrar en Buen Taller Puedes hacerlo y tener el doble de posibilidades de ganar este viaje a Las Vegas Pero eso no es todo amigos La cereza del pastel es que van a tener la posibilidad de manejar un Ferrari en Las Vegas ¿En serio? No manches yo me lo quiero ganar ¿Solo para suscriptores? ¿Para la onda? No manches Visiten la página de Buen Taller que es un premio sensacional poder viajar a Las Vegas Manejar un Ferrari, estar en el SEMA y hospedarse en el Cesar Pala En la descripción están los links de todas las redes sociales de Buen Taller para que puedan ir y participar Ahora sí, dicho lo anterior, vamos al video ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más Hoy me encuentro en el segundo día del Salón Internacional de la Motocicleta con mi amigo Lobo Para toda la banda si no lo conocen, él hizo una rodada épica muy mamona desde México hasta Ushuaia Los invito a que visiten su canal porque ya está toda la serie que se aventó en esa rodada épica Y bueno amigos, en este capítulo les vamos a mostrar las 5 mejores motocicletas Para irse a la chingada y más allá amigo ¿Por qué a la chingada? Ah, porque vale la pena conocer ese lugar en Perote, Veracruz Vamos a mostrarles unas motocicletas para ir a rodar hasta allá Y también les van a servir para hacer una rodada épica hasta Ushuaia Entonces vamos a iniciar para encontrar las motocicletas que nos van a servir para hacer este tipo de rodadas Como dato curioso, a pesar de que a mucha gente la han mandado allá, solo tiene 7000 habitantes Bueno amigos, estamos aquí con la marca Triumph Y nos ofrece este tipo de motocicletas que es la Tiger 800 centímetros cúbicos ¿Por qué elegirías esta para irte a la chingada amigo? Es una moto de muy buena calidad y tiene muy buena potencia 95 caballos con su motor tricilíndrico Tiene un sonido exquisito amigo Además podemos ver que tiene un look increíble Se ve muy robusta, las líneas del tanque me gustan mucho Tenemos estos handworks que le hacen ver todavía más robusta Tenemos una pantalla digital, un windshield, otros dos aquí al lado Un frente muy atractivo Doble disco de freno con sistema ABS Y además varias asistencias electrónicas Vean las componentes y por supuesto se ve de la mejor calidad ¿Cuál es el precio de esta moto amigo? Ah pues 240 mil de valoros pesos Pues si quieren comprarse esta Tiger 800 para meterla ahí en su garage 240 mil pesos Bueno amigos nos pasamos a la marca Ducati amigo Motocicletas Premium Tú que sabes escoger de lo mero bueno ¿verdad? Del motociclismo Me gustan motos costosos amigos Entonces estamos con esta multiestrada Pikes Peak Que es la ganadora de la carrera Pikes Peak en Colorado Una moto muy potente de 152 caballos de fuerza 1198 centímetros cúbicos 1198 centímetros cúbicos Y bueno seguimos teniendo muchísimas asistencias electrónicas Podemos desconectar el ABS, control de tracción, modos de manejo Tú dices que le pegas a lo grande amigo Vinches motocicletas chulas que estás escogiendo Tiene puestas de fibra de carbono así por lo que es muy ligera Como pueden ver amigos es una motocicleta de dimensiones bastante amplias Pero sigue siendo una moto chaparrita para las condiciones más deportivas A diferencia de las multiestradas normales que quedas como de puntitas De bailarina como la de la Dragonzuela Rider Pues bueno amigos también tenemos esta opción y el precio 461 mil 461 mil 462 más el seguro ¿no? Hay que preguntar si se puede comprar a paguitos, pagos semanales Y aquí dice mira, salidas desde 6300 pesos Ahí está, 6300 pesos Vamos a seguir buscando otras opciones A ver cuál es el gusto tan exquisito que trae el logo Bueno lobito ya estamos aquí con la Himalaya De la marca Royal Enfield Una motocicleta que creo que es la primera vez que grabo para el canal Y bueno vamos a mostrarles este modelo que elegiste Para irte a la chingada y a la gabería Donde te vayan a mandar muy cómodamente Esta me gustó porque es buena, bonita y barata Tiene un motor de 400 centímetros cúbicos Con 24.5 caballos Siento de gel como puedes sentir, muy cómodo Ah no mames, está incómodo A ver Si hace la diferencia los asientos de gel amigos Ah mira, es el primer stand donde nos prestan la llave Porque los demás ofrecean inyección electrónica y frenos ABS Suena bonito Suena bonito Y esta motocicleta que precio tiene el logo 96 mil pesos amigos Si es una marca de la India ya tiene tiempo Pero esta moto ya tiene unos 6 en el mercado Ya han ido corrigiendo todos los detalles Entonces yo pienso que es una buena opción Perfecto, entonces ya lo tienen amigos Otra opción, la Himalayan Vamos a seguir la búsqueda amigos Porque esto todavía no acaba Nos faltan dos Venga Bueno amigo Lobito Si tu crash te mandara a la chingada ¿En qué moto te irías? Ah bueno pues otra buena opción Sería la BMW Tiene un 850 GS Tiene motor bicilíndrico Con 95 caballos de fuerza Y 853 centímetros cúbicos Para ser exacto Tiene un escape Akrapovic Ya de fábrica Está bastante chido Tenemos el sistema ABS Como lo hemos visto en todas las BMW El frente también está renovado Vean este windshield en negro Se ve súper bien Tenemos doble disco adelante Además de las protecciones del motor ¿Esta motocicleta cuánto cuesta amigo? Doscientos cuarenta mil pesos Doscientos cuarenta mil pesos Entonces ya vimos que a Lobito le gustan Más o menos de ese precio ¿no? No pues ya también vimos de Himalayan Ya has visto la chinga que le pone Charly Cinewan y Soy Tribu La única desventaja que le veo Es que es un poco alta Vamos a ver Apenas alcanzo con las puntitas Bueno amigos vamos a seguir la búsqueda Y bueno amigos En el número uno De este top cinco Para irte a la chingada Con mucho estilo Con mucha comodidad Con mucha aventura amigo Tenemos esta Indian Es una motocicleta De mil doscientos tres centímetros cúbicos Con ciento veinte caballos de fuerza amigo Está inspirada en las carreras flat track Carreras que ojalá ya mero lleguen a México Esperemos que sí amigo Y bueno podemos ver que es una motocicleta Con mucho estilo Diferente a lo que hemos estado viendo ya En las motocicletas de Indian Podemos ver un tablero que es digital Unos mandos sencillos Pero de muy buena calidad Tacto también de los materiales Es muy bueno Algo de lo que podríamos esperar De la marca Indian El color de la pintura El tanque Las líneas El faro El windshield Tenemos unos discos enormes Con pinzas Brembo Unos colectores que están Soberviamente exquisitos También tenemos ABS Vean nada más este detalle Que tenemos aquí De la parrilla Para colgar maletas También con mucho estilo Y bueno La calidad de los materiales amigo De lo mejor en estas motocicletas Chegamos la altura amigo Si estaba un poco alta De puntitas llegas no Perfecto Y que tal el peso Pues a pesar de pesar 221 kilos Se siente ligera Entonces esta sería Tu top número 1 amigo Si de parrilla Con estilo Y con mucho torque Y el precio de esta motocicleta Está poco cara 329 mil pesos amigo 329 mil pesos En este top 5 amigo Vimos motocicletas muy caras Dejenme ahí en los comentarios Si les gustaría Quisiéramos un top De motocicletas Escogidas por el lobito Especialmente Para irse a la chingada A lo mejor Con un presupuesto Más bajo Pues vamos a hacer uno Para dar la vuelta al mundo Que realmente No sería una moto cara Tendría que ser una moto garota Esto es como para Irte rápido Cuando te deja tu novia Pues ahí lo tienen amigos El top 5 de motocicletas Ideales para hacerlo Con mucho estilo Cuando te mandan A la chingada O si quieres lanzarte A su suaya Como lo hizo Lobito Con su BMW 650 Desde México Hasta el fin Del mundo ¿Cómo viste amigo? Pues yo creo que podríamos Recapitular Pues yo creo que podríamos Recapitular Diríamos que estas motos Son paritas A la chingada Pero para que supere rápido La ruptura Es correcto Si, si, si Adiós Yo ahorita me monto En mi moto Y me voy Si les gustó este video amigos No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si es la primera vez Que lo visitan Activen las notificaciones Picándole a la campanita También visiten Las redes sociales De Angry Lobito En Facebook Instagram Y su canal De Youtube Por mi parte es todo Por la parte de Lobito también Como siempre nos vemos En el camino Y recuerden siempre Rodar seguros Desde el Salón Internacional De la Motocicleta 2019 Hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!